Mi amor entero De chica divina que se llama Carolina Como Carolina no quise casar Pero solo dime no es lo que apreciaba Dejo la muñeca en una discoteca Le dije remora, le digo remora Venga Carolina vamos a bailar De este ferro vivo que me canto hacer Le dije remora, le digo que se afina Dove sobre el areno Iremos por la vasca a la corte de Monegasca Papá rainero, no me quiere de heredero Soy demasiado cheli para hijo de la gente Demasiado rockero para fachas de reinero Venga Carolina vamos a bailar Venga Carolina vamos a bailar De este nuevo ritmo que te va a cantar Venga Carolina tengo cosas finas Para eso a bailar el rock Iremos por la vasca a la corte de Monegasca Papá de rainero, no me quiere de heredero Soy demasiado cheli para hijo de la gente Demasiado rockero para el macho de rainero ¡Es que voy a la cocina! ¡Es que voy a la cocina! ¡Te lo haré! ¡Es que voy a la cocina! ¡Es que voy a la cocina! ¡No me quiero ir a la cocina!